no te voy a dar tu cordelga no te voy a dar tu cordelga solo quita esto esta grande esta grande ya va ándale hazla asi hazlo que se enoje jajaja jajaja hay la escala esta es el que se pone esta cordelga no lo va a hacer mas ah pues no tiene anzuelo no hay una nueva lanchita a ver si brinca si brinca quédate de ahi por la puerta esa onda es bien arista ve la cola 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 ahora lleva en el marco la cola juan